El Consejo Nacional Electoral registró tres alianzas políticas nacionales tras el cierre de una primera etapa. El Pleno del Organismo tendrá que aprobar su registro en una sesión plenaria. Hasta el momento son 16 candidatos para la presidencia y 15 para la vicepresidencia. De a poco se va configurando la papeleta electoral. Con el cierre de registro de alianzas, las fuerzas políticas definieron sus estrategias. Oficialmente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dio a conocer que son tres las alianzas que tendrán que ser oficializadas por el Pleno del Organismo. La alianza Partido Social Cristiano del Creo, la alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación y la tercera alianza del Centro Democrático y Fuerza de Compromiso Social. La primera por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17 y concertación lista 51, binomio integrado por César Montúfar y Julio Villacreses. La segunda lo conforman el Partido Social Cristiano, lista 6 y creo para respaldar a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. La tercera alianza del Centro Democrático, lista 1 y Fuerza de Compromiso Social, lista 5, integra en la plataforma Unión por la Esperanza UNES. Conformada por el exministro Andrés Arauz y sobre el expresidente Rafael Correa, el Consejo Nacional Electoral tiene una postura clara. No se ha presentado de forma personal el vicepresidente, por eso les había dado el número, yo creo que solo son 15 los candidatos a la vicepresidencia que han cumplido con el requisito de la presentación de forma personal. Entonces, son 16 candidatos a la presidencia, 13 correrán bajo una sola bandera. Lo que viene en el calendario electoral es la calificación de candidaturas. Los técnicos que hicieron la recepción y la firma de aceptación de las candidaturas levantarán los informes respectivos. La presidenta del organismo fue enfática en señalar que el voto es obligatorio y quienes no justifiquen su ausencia son sujetos de multa. Es obligatorio, todos tenemos que ir a votar. Es obligatorio la presentación de la papeleta de votación. No ha cambiado la ley. Sobre la propuesta de ampliación a la jornada de votaciones, Atamaíndi indicó que no es viable porque una reforma al Código de la Democracia debe realizarse un año antes del proceso electoral. Informó Priscila.